¡Súper Selección del Perú! ¡Símbolo de calidad musical! ¡Celebra su grandioso aniversario! Este domingo 30 de octubre, ¡Localos Cristales! ¡Gran choque de titanes! ¡Sinfónica del Perú! ¡Los consagrados del folclor! ¡Frente a frente! ¡Los originales Super Haces de América! ¡Lágrimas en los ojos! ¡Artistas de lujo! ¡Eben Navarro! ¡Lativa Susan del Perú! ¡Garciumi Torre! ¡Linda Flor! ¡Y muchos más! ¡Instituciones Tuna enteras! ¡Amigos del Centro! ¡Los guayayos del Valle del Mantaro! ¡Virgen del Rosario! ¡Los destinas! ¡Originales Tuna antes por siempre! ¡Señor de Uruguay! ¡Súper Selección del Perú! ¡Feliz aniversario! Este domingo 30, ¡el ingreso será libre!